Del problema de las alcantarillas abiertas que están en el arroyo, y el arroyo tiene concreto a los dos lados y abajo, entonces siempre tenemos el agua estancada de todo el drenaje, lo que es de la Fraya Andrés Tello al Ángel Flores, porque tiene una multitud de piedras de lo que arrastra el arroyo, y como es una alberca que tiene concreto abajo y a los lados, siempre tenemos los malos olores de las aguas negras.